¡Ay, se soñé mi tío con maquina, hermoso con el campo, vía legendaria, con el gozo! Tu banquita me proba, cambeciando, me roba este corazón, legendaria. Si aparte es un niño, cuya mamá responde a nombre de Lidia, Paredes, Coronado. Y ahora que lo tiene Lidia, la Policía Nacional, que no lo va a enterar, al costado de la catedral, en el primer pilar de la infraestructura del Palacio Municipal, por favor. Al costado de la catedral, antes de comenzar el Palacio Municipal, por favor. Señora, a lo mejor, coja su ojito, por favor. De manera urgente. ¡Voy a José Cardinal! ¡Voy a José Cardinal! ¡Voy a José Cardinal! Bandera roja y blanca, protagonistas del Bicentenario. ¡Mono Chocos! Gracias.